¿Qué tienes? Quiero ir a la universidad, no se puede pagar. ¿Has intentado pedir algún préstamo? No, jamás no se me ocurrió. Ok, mira, inténtalo con esta. Es muy confiable y además muy fácil de usar. ¿Tiene intereses altos? No, de hecho no, mira, tiene el 0.49% que lo puedes pagar al día hasta en 180 días. Lo probaré hoy mismo.